en este vídeo voy a analizar dogecoin ya en los últimos meses hemos escuchado mucho sobre esta moneda algunos dicen que es pura mentira y nada más está inflada y en cualquier momento se va a caer otros dicen no es una moneda que me va a hacer rico en los próximos meses y años tal vez y por eso hoy decidí analizar esta criptomoneda me amó ronnie rorick soy de alemania todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas aquí abajo encuentras un enlace con herramientas con grupos con grupos de señales con nuestro canal en twitch donde tenemos sesiones en vivo también con bonos hasta 1610 dólares y un sorteo cada día de 50 dólares entonces aquí abajo que encuentras todo pero vamos a entrar ahorita inmediatamente al contenido vamos a ver qué hay atrás de dogecoin para eso primero entramos en la página de dogecoin lo primero que a mí me llama mucho la atención es que no tienen un white paper no tienen algo donde tú puedes leer realmente qué es el proyecto que tienen planeado cuál es la razón de existir qué problemas resuelven y ya cuando tú sigues te das cuenta por qué porque no existe realmente un proyecto simplemente dicen a dogecoin es una moneda que tú puedes usar para hacer pagos a nivel mundial muy rápido en muy bajo costo de estos que tú unas hay miles y miles y miles entonces no existe realmente un proyecto o un problema a que dogecoin ofrece una solución eso primero luego tienen dos diferentes billeteras una billetera simplemente tú descargas a tu celular y actualizas online con el blockchain y otro es que tú descargas a tu computadora o una memoria más grande donde tú descargas todo el blockchain y todas las transacciones que ya se realizaron ahora aquí tienen un vídeo que es dogecoin no tiene un white porque tienen un que es dogecoin yo no vi este vídeo pero simplemente dicen que hay si tú puedes ya enviar dinero en segundos de un lado al otro alrededor del mundo y cuesta muy muy poquito entonces realmente no hay nada nada que están diciendo que resuelven que es lo especial entonces eso es algo muy 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 peligroso porque tienes que preguntarte una cosa hay más o menos 10.000 criptomonedas en el mundo porque alguien debería usar dogecoin cuando hay proyectos que aportan mucho 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 más valor y tienen una tecnología mucho más avanzada bueno te lo dejo a tu criterio ahora entramos en coingecko aquí en coingecko veis algo y eso es lo más preocupante de todo muchos no lo saben mira aquí tú ves el supply ves aquí que es aquí lo ves pequeño actualmente existen 129 129 billones siente 129 mil millones de dogecoin imagínate sabes con los bitcoins existen pues en total se pueden producir 21 millones y ya existen 129 mil millones de dogecoin pero lo más preocupante es atrás de este diagonal aquí la producción la producción de dogecoin va a ser ilimitada ahora te pregunto como jamás una criptomoneda puede obtener un buen valor un valor constante que crece si hay infinitamente monedas eso es imposible sí porque puede producir 300 trillones si y cuando alguien quiere una moneda simplemente se puede producir y se pueden vender entonces es muy difícil que a largo plazo esta moneda mantiene su valor ya tomando en cuenta que cada día están creo que eran 140 billones que por día están produciendo entonces aquí vemos los últimos 30 días los últimos 30 días un aumento de 600% duplicaste tu dinero por 6 entonces ya aquí está bajando ahorita actualmente está a 47 centavos y bueno quién sabe qué vamos a ver aquí en el futuro voy a hablar un poco sobre eso y aquí ves los exchange donde puedes comprarlos dogecoins en vain en su hobby ok x digifinex gate muchas 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 diferentes opciones entonces no vas a tener ningún problema de obtener tus dos con y mira aquí otra cosa que me preocupa entro aquí en github 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 es una empresa que tiene un vamos a decir un registro sobre las actividades de diferentes monedas diferentes proyectos cuando es un código abierto tú ofreces aquí tu código otros programadores pueden usar este código pueden desarrollar algo en tu código y mira todo eso es todo el desarrollo que hicieron los últimos años aquí tú ves que hace seis años hace cinco años hace diez meses hace cuatro años diez meses meses dos años siete años sí entonces y son cosas menores que aquí están haciendo entonces no hay una actividad de desarrolladores sí claro que van a desarrollar si no hay ningún objetivo si no hay ningún proyecto entonces también por este lado hay que entender que no están desarrollando modificando mejorando aquí en el blog de dogecoin ahora la gente siempre piensan oye que todo el mundo saben de todos con todo el mundo saben el botón pues déjame decirte lo que yo investigué dice todo lo contrario la gente que no conocen cripto monedas y no conocen todos con cuando lo escuchan lo primero que harían es ir a google y buscar pero yo aquí miro dogecoin término de búsqueda en todo el mundo en los últimos 12 meses y aquí tú ves que a veces no tenían una sola persona buscándolo cuatro personas y ahorita últimamente están buscando 100 personas a nivel mundial el nombre de dogecoin a lo mejor eso me parece muy muy poquito y es un error pero pues google me ofrece esta información y si tú ves eso de ethereum o bitcoin son millones de búsquedas todos los días pero tú sabes que en redes sociales en tick tock y también en twitter están impulsando muy muy fuerte dos con aquí nada más en su canal inoficial creo que es aquí dice dos con rice y tienen 275 mil seguidores imagínate si cada uno de ellos tiene vamos a decir mil suscriptores su facebook en su twitter en su instagram y publicó un vídeo sobre todo con cuánta gente tienen acceso a dogecoin y eso es algo que ha usado esta comunidad obviamente para publicar para impulsar a dogecoin tú sabes que todo este hype de dogecoin empezó con un vídeo en tick tock entonces es bastante preocupante porque porque en un momento la gente se canta de dogecoin en un momento ya nadie quiere hacer vídeos ya la gente se van a burlar de los que se burlan realmente ahorita de los demás y nadie quiere moverse más y entonces esta moneda va a valer nada porque porque no hay algo por ejemplo en changing turistas no estamos ya siempre va a tener valor porque porque chaining tiene un proyecto atrás trae información del mundo real al mundo del bloque pero en dogecoin aquí se reduce eso a un meme a un chiste no quiere decir que no puedes ganar dinero con eso pero en fin como proyecto creo que lo que han logrado aquí es usar un mecanismo que es cripto monedas dogecoin para obtener acceso a riquezas han usado una estrategia de envolver más y más y más gente con una gran cantidad de vídeos haciéndoles creer que dogecoin es lo máximo que invierten su dinero porque piensan si tanta gente habla de dogecoin tiene que ser bueno y bueno fue muy buena estrategia y también les funcionó y si tú eres parte eres suscriptor en mi canal hace un poco más tiempo tú sabes que yo siempre digo no importa si tienes el mejor proyecto no importa si tienes la mejor tecnología importa tu marketing si tú logras que la gente te perciben como uno de las mejores monedas en el mundo y que tienen que invertir no se invierten y con esta inversión sube el precio y eso es lo que tú quieres tú quieres una criptomoneda que sube el precio ahora que más podemos decir puede impulsar a dogecoin y lo más y lo más acaba de declarar que spacex va a recibir dogecoin para los servicios que presta spacex spacex es una empresa que se puso de tarea de explorar todo el espacio dar acceso a las empresas de lanzar satélites inclusive quiere colonializar al martes entonces ellos reciben dogecoin y eso va a ser algo donde la gente dicen y los gemelos vínculos los gemelos que tenían la idea principal para facebook que después se les robó mark zuckerberg el resto de la historia conocemos ellos tienen una de las exchanges más grandes a nivel mundial de jimini y ellos hicieron un fondo de retiro basado en dogecoin entonces más y las noticias más y más gente habla sobre dogecoin y revolut una de las aplicaciones más grandes que se usen en europa en asia también creo está agregando ya dogecoin como forma de pago como que tú puedes convertir en dinero fiat entonces estás viendo que dogecoin logra de que la gente hablan de este proyecto y eso es todo lo que tú necesitas y yo he hablado hace sí más de un año de dogecoin en mi blog y había dicho que dogecoin puede puede aumentar el precio cuando dogecoin costó 0.2 centavos es decir por un centavo recibiste 5 dogecoin aquí abajo te voy a dejar el enlace de mi artículo en mi blog para que no pienses a ronny que está diciendo que no aquí abajo tienes la prueba también lo había publicado ya varias veces en telegram para que la gente vean que hay que prestar a veces en esta información hay que prestar la debida atención en informaciones como esta y pues obviamente nadie es y obviamente nadie puede ver el futuro pero a veces hay cosas sobre tú por lo menos debes invertir unos 100 o 200 dólares yo tampoco lo he hecho no te creas porque yo siempre tenía la idea que es una moneda que simplemente hace un pump and dump y todavía lo está haciendo sin embargo ahorita decidí de hablar sobre esta moneda porque he visto que mucha mucha gente han cambiado su vida por esta inversión en dogecoin he hablado mucho sobre eso en mi canal si no estás suscrito a mi canal creo que es buen momento suscríbete activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos entonces aquí la cuestión es que la gente van a seguir invirtiendo en dogecoin van a seguir publicando van a hacer vídeos sobre todo van a hacer bromas sobre todo hasta el momento cuando ya se cansan de eso ya todos sacan su dinero la moneda va a caer y ya los demás sacan también su dinero va a caer más hasta que algunos que todavía están dentro pues despiertan y ven que perder casi todo su dinero yo espero que te gustó este vídeo con el análisis pero ahora te toca a ti ponme aquí un comentario y dime tú igual como yo rechazaste dogecoin y no invertiste y ya después cuando te diste cuenta o si hay ganancias metiste un poco igual como yo o tú desde un principio dijiste no esta es mi oportunidad esta moneda cuesta fracciones de centavos voy a invertir aún que sea poco y aprovechaste totalmente de esta gran subida me interesa mucho saber tu opinión y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas tú sabes aquí abajo en cuentas todo lo que necesitas tengo un canal en Tergam el más grande de habla hispana de criptomonedas 30 mil suscriptores es totalmente gratis también te tengo hasta mil 610 dólares en bitcoin como bono aquí en el exchange bybit regístrate tarda 30 segundos y no olvidarse cada día damos 50 dólares en bono de bitcoin para hacer trading en bybit entonces eso no te puedes perder de ninguna manera y quédate pendiente aquí más mis vídeos suscríbete también comparte por favor este vídeo para que más y más personas tienen acceso a esta información realmente lo que está pasando ahorita en el mundo cripto puede cambiar muchas vidas podemos ayudar a muchas personas y youtube actualmente está limitando un poco los cripto youtubers entonces si tú me quieres ayudar comparte el vídeo con un amigo con un familiar compártelo en un grupo de facebook de telegram de whatsapp y así van a tener más y más personas acceso a esta información valiosa muchas gracias te veo en uno de mis próximos vídeos hasta pronto chao chao y